B-Business. Porque mucha gente dice, ay, es que si yo hago, si sigo al Rubio, si su primer video fue de un videojuego, su segundo video fue sobre cómo preparar masitas para hacer plastilina. Su tercer video fue, si yo hago exactamente lo mismo y si yo me aprendo y digo exactamente lo mismo, ¿voy a llegar a millones de suscriptores? No. Esa es la realidad. No, no te va a pasar. Sé paciente. Cada quien nos llega el tiempo de crecer. Yo sé que algunos dirán, ay, es que si yo tuviera 10 suscriptores diarios, sería muy feliz. Y los que tenemos 10 suscriptores diarios, diríamos, ay, es que si tuviéramos 50 suscriptores diarios, sería muy feliz. Y así nos vamos. Siempre va a haber alguien que esté más adelantado que nosotros, que digamos, ay, qué padre su crecimiento. Yo quisiera tener ese crecimiento también. Pero a todos nos va a llegar su tiempo si somos constantes, si trabajamos, si mejoramos y si construimos comunidad. Eso es lo más importante. Construir la comunidad. Y cuando la comunidad diga, ok, este trabajo merece ser expresado y comunicado a los demás, es cuando vas a crecer exponencialmente. Antes no, depende de la comunidad, no propiamente de cómo hago un video viral. No, no hay una regla específica de cómo hacerlo viral. Eso sí, hay algunos temas que causan controversia, como el de esta chica que fue secuestrada. Me llamó la atención que, claro, me mandó una liga de un chico que habló sobre eso. Él tiene en promedio 2.000 reproducciones de cada video. Y cuando habló de la chica secuestrada, tiene más de 300.000. Entonces, claro, pero no se trata de que, ah, ya tengo 300.000 en un video, ya es un video viral. Significa que ya todos los estudios más terminales. Y eso no, eso no va a pasar. Por eso, sean pacientes. Sí, sí, sí. Tiene que ser, entender que hay que ser pacientes. De hecho, en un principio pareciera que predicaras en el desierto. Nada más, nada más esto. Es prácticamente un monólogo. Uno que otro despistado que llega a ver tu video y que sin querer se le resbaló el dedo y le dio me gusta. O sea, así sucede. Es parte del proceso. Tienen que ustedes entender que poco a poco van a irse dando las cosas. Pero volvemos al punto. Ese proceso es trabajando. No es un proceso de que, ah, ya abrí mi canal. Dijo Lalo y Jan que en 3 o 5 años, pues en 3 o 5 años regresa a ver cuántos hay. No, no, no. No funciona así. Tienes que estar trabajando. Es una paciencia activa. O sea, tienes que ser paciente y seguir trabajando. Entonces, es muy importante entender que si pareciera que vas a paso de tortuga, no te desesperes. Tú sigue trabajando. Algo que nos llamó muchísimo la atención. Estuvimos conviviendo en la transmisión en vivo del chiquillo. Sus comentarios. No, no, no. Y los nuestros, pues ahí van despacito, despacito. Pero volvemos al punto. No nos comparamos. O sea, sabemos que va a llegar su momento. Si nosotros somos pacientes, vamos a llegar también a ese punto. El chiste es seguir trabajando. Entonces, tu mirada tiene que estar a visión, en una visión a largo plazo y entender que esto va a llevar tiempo. No va a ser de la noche a la mañana. No es una receta mágica. No es sacarse la lotería. Que existen casos. Sí, es cierto. Existen casos, pero son la excepción. No es la regla. Si tú estás entrando a YouTube para ver si le pegas de pura suerte, mejor cómprate un boleto de lotería. Yo creo que hay más oportunidad de que ganes la lotería a que le pegues de suerte a un canal de YouTube porque son muchísimas cosas las que entran en juego. Entonces, simplemente, o como comentaba Matthew Santoro, que es la recomendación que él hace. Oye, Matthew, ¿qué nos recomiendas tú para tener un crecimiento explosivo como el que tú has tenido? Seguir trabajando. Seguir trabajando. Es lo único que te puedo recomendar. Sigue trabajando, sigue trabajando, sigue compartiendo contenido, sigue siendo creativo, sigue creciendo como persona, sigue reinventate si es necesario. Crea cosas nuevas, conceptos nuevos, siempre buscando mejorar y tarde que temprano, inevitablemente te impactará el éxito. Así es que la clave es estar pacientes. Hay quienes les llega más rápido que otros. Hay quienes es a los meses, hay quienes es al año, hay quienes es 2, 3, 4, 5 años, hay quienes tienen 8 años trabajando y ya cuando estaban a punto de rendirse, ¡pum!, viene el golpe del éxito. Nunca sabes cuándo va a llegar. Y eso es para todos.